Bienvenidos a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV en este principio de semana. Coincide esas cosas de la vida con el principio del segundo tercio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Exactamente anoche a las 12 precisamente se cumplió el primer bienio de los tres de los cuales constará el gobierno del presidente de la república como dije licenciado Enrique Peña Nieto. Una de las cosas que debe decirse en torno a los aniversarios es que a los mexicanos nos encanta celebrar lo que sea cualquier pretexto es bueno si son fiestas evidentemente mucho mejor pero cualquier pretexto es válido para presentar esa fecha como un aniversario de que de lo que sea en este primer bienio del gobierno del presidente Peña Nieto. Entonces de repente hablamos se cumplen dos años. Pues yo no sé si dentro de un mes vamos a decir se cumplen los dos años un mes del gobierno. La cuestión es criticar, criticar y criticar y hoy se toma como referencia que se ha agotado el primer tercio del gobierno del presidente Peña Nieto. Está bien. Yo no soy de los que se asustan con la crítica. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a criticar, expresar, porque luego dicen, se acuerda usted en la época aquella del dorado autoritarismo donde se vale la crítica pero que sea constructiva. Esto es una salida falsa. Cualquier ciudadano puede criticar a su gobierno, puede criticar al gobernante, puede criticar a los funcionarios. Eso de que tiene que ser crítica constructiva es una soberana tontería. Que critique. Ahora, si la crítica que está emitiendo no tiene justificación alguna, quien se va a poner en ridículo es el que la emite. Entonces, ¿a qué le teme el político cuando dice, bueno, es que no lanza críticas constructivas? No se preocupe, señor gobernante o funcionario político, deje que la gente critique. Porque repito, si el error que está señalando ese ciudadano o ese mexicano existe, corríjalo. Pero si ese error que señala es producto de la leche echada a perder o, como se diría coloquialmente, de la mala leche, que se preocupa, déjelo que el otro quede en ridículo. Por eso hoy, al cumplirse estos primeros dos años, este primer bienio, muchos han criticado y tienen todo el derecho de hacerlo. Y que además diría, qué bueno que lo hagan. Sin embargo, hay un pequeño problema. He procurado leer y escuchar una buena parte de las opiniones que se han vertido, críticas prácticamente todas ellas, en torno al desempeño del gobierno encabezado por el licenciado Peña Nieto. Y me preocupa un detalle, un aspecto de esos señalamientos. Prácticamente todos ellos son efectos. Es que no se hizo esto, es que esto se hizo mal, es que la licitación de tal, y es que la casa por acá, y estos son puros efectos. Es como si nosotros estamos auscultando, si fuéramos médicos, estamos auscultando un paciente, tiene fiebre, mira aquí tiene una roncha, aquí le duele, y acá por acá. Son los efectos de algo más profundo. De tal manera pues, que cuando uno, en lo que se refiere a la política, se basa para hacer sus señalamientos de mala leche, de leche echada a perder, como diría el clásico, si nos concentramos en los efectos, no vamos a llegar a parte alguna. Yo creo, evidentemente sin desestimar ni demeritar las opiniones de notables opinadores, tienen todo el derecho. Pero creo que el centro de los señalamientos debería estar en las causas que da lugar a esos efectos que todo el mundo señala. Porque si, si a mí me dicen, no, es que la economía no ha crecido. Y lo que quiero que me diga, no es si la economía ha crecido, porque eso lo siento, lo vivo cotidianamente. Lo que quiero que señalemos, o creo que debemos señalar, es por qué la economía no crece. Cuáles son las causas profundas, graves, que han dado por resultado que la economía no crezca, que esté estancada desde hace un tiempo razonable. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las causas? Evidentemente algunas son estructurales, que no dependen de la capacidad o incapacidad del funcionario. O sea, son causas que están arraigadas profundamente en la estructura económica y que nos vienen desde hace muchos decenios. Pero puede haber otras, puede haber otras causas como son políticas públicas equivocadas, por ejemplo. Decisiones de política económica también equivocadas o no acertadas como debería hacer. Eso es lo que deberíamos señalar. En cambio, repito, si me concentro en señalar es que la Secretaría de Hacienda no ha podido acertar un solo pronóstico. Ese es el efecto. ¿Por qué no se atreven esos criticones a decir por qué no han acertado uno de esos pronósticos? ¿Tienen miedo? ¿Le sacan al bulto? Atrévanse a decirlo. ¿Qué se les va a caer el mundo encima si dicen que esos pronósticos fueron mal hechos? ¿No tomaron en cuenta ciertas variables? ¿O dejaron de lado la realidad? ¿O que en un determinado momento el funcionario responsable, el jefe de la unidad de planeación económica es un inepto? Díganlo. Pero no se queden en el efecto, en las ramas. Porque de otra manera no podremos, no podremos darle elementos al ciudadano y al agente económico para que opine con fundamento. Yo creo que está bien la crítica, está bien la opinión adversa. Eso está fuera de discusión. Sin embargo, yo siento que uno de los grandes vicios de la comentocracia, como diría Jorge Castañeda en su debida oportunidad, se regodea en señalar los efectos y teme en un determinado momento hablar de las causas. En otros casos no habla de las causas por su ignorancia en materia económica, por ejemplo. Desconoce todo de la macroeconomía. No tiene la menor idea el opinante de cuáles son las causales efectivas y reales del crecimiento económico, por ejemplo. Entonces, producto de esa ignorancia, este opinante chafa, se va a los efectos. La economía no creció en los primeros tres trimestres de este año 2014. Bueno, pero dime las causas, dime por qué no creció, para que me ilustre, para que yo pueda en un determinado momento entender lo que está pasando en el país. Siento pues que, y no es de ahora esto, no vaya usted a pensar que es nomás porque no les cae Peña Nieto. No, es un vicio que venimos arrastrando desde la llegada de Hernán Cortés. Nos gusta, nos seduce hablar de los efectos. Es que no se crearon los empleos que dijeron. Es que no se logró el monto de inversión extranjera que prometió el secretario de Economía. Y es que el precio de la mezcla de petróleo probablemente cierre en 62, 63 y así sucesivamente. Pero no dicen las causas. Y es un rosario de efectos. Es como el paciente que está tirado ahí, ya casi moribundo en una cama de hospital. Tiene calentura, tiene 39, 3 de calentura y con el termómetro en la mano. ¿Le duele aquí cuando le aplasto? Sí. El problema es que eso lo sabe el paciente porque está sintiendo que le duele. El problema es cuál es la causa que subyace a ese dolor, a ese efecto. El dolor es el síntoma. El estancamiento de la economía es el síntoma. ¿Cuáles son las causas que explican ese estancamiento? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Repito, por dos cosas. O por miedosos, nos hace futi-futi, como diríamos en Sonora, o por ignorantes. Y en los dos casos es una situación peligrosa. La responsabilidad de quien está en los medios es conocer del tema acerca del cual habla. Por eso pienso que deberíamos, deberíamos estudiar concienzudamente los temas acerca de los cuales hablamos y, si bien tomar los síntomas como referencia, pero que eso sea lo que nos lleve, lo que nos conduzca a hablar de las causas. En relación con este conjunto de medidas anunciadas por el presidente la semana pasada, yo dije, primero, que hechos son amores y no buenas razones y que me iba a esperar, probablemente al miércoles o jueves de esta semana, para dar mi opinión acerca de ese conjunto de medidas propuestas por el Ejecutivo. Y voy a respetar esa decisión. Sin embargo, lo que no puedo dejar de lado es, algunos de los señalamientos, es que no hubo autocrítica. No, hombre, lo que tú quieres es que el presidente se flagele, se encaje un cuchillo, se haga jarakiri. Eso no lo hacen los políticos. ¿A poco si en vez de estar él estuviera López Obrador, se iba a autocriticar? Por favor, seamos objetivos en los señalamientos. Que nuestras inclinaciones ideológicas y políticas no vicien nuestra opinión. Vamos a las causas reales que dan lugar a eso. O sea, ¿por qué decimos, es que no se respeta en México el Estado de Derecho? En este país hay Estado de Chueco, señores. Si hay Estado de Chueco, vayamos a las causas por las cuales no tenemos un Estado de Derecho. Vamos a decirlo. Vamos a irnos a lo profundo de la cultura de la ilegalidad en este país, que nos seduce. Desde niños nos enseñan a violar la ley, a no respetarla, a pitorrearnos del reglamento, de la norma. Todo eso conforma a un ciudadano 15, 18, 20 años después, un ciudadano reacio a respetar la ley. La única ley que se ve obligado a respetar es la ley de la gravedad y ya está tomando cursos para levitar. Por eso yo le pediría a usted que en relación con este bienio del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, este primer bienio, este primer tercio, si gusta ponerlo de esa manera, critique usted, tome los efectos de lo que está mal, pero señale las causas y si quiere y le interesa proponga una solución si quiere, pero no es obligatorio. Pero esto que le pido, en modo alguno significa que usted no tiene el derecho a criticar. Critique usted, exprese lo que guste, que no le gusta cómo se peine el licenciado Peña Nieto, dígalo, que no le gustan sus corbatas ni la de los funcionarios, que todo el mundo usa corbatas de rayas porque así usa el presidente. ¿Es nuevo? ¿Ya se le olvidó usted cuando todos usaban guayabera con Echeverría? ¿O suéteres cuello de tortuga con López Portillo? Esa es la norma. Así son nuestros políticos, copiones, no tienen personalidad propia porque creen que si desentonan, entonces ya el dedo mágico del Todopoderoso no los va a tocar y no les va a tocar un nuevo hueso que roer. Repito pues, hay muchos errores, hay muchos efectos negativos en este primer bienio. Vamos a decirlos, pero hablemos de las causas. ¿Cuáles son las causas profundas en la estructura económica, en el quehacer político, en la estructura del sistema educativo público, la educación que imparte el Estado? ¿Cuáles son las causas y que nos vienen de muy lejos que dan lugar a esos síntomas que prácticamente las queremos convertir en causas? No, no temamos, que no les haga así, miren, hablen de las causas, atrévanse, pero eso sí, cuidado, háganlo con argumentos, estudien el tema porque si no, va a llegar un funcionario que sí hizo la tarea y los va a exhibir como charlatanes y como irresponsables, irresponsables en sus juicios, producto de un trabajo que hacen irresponsablemente y por su ignorancia supina, que quiere decir básicamente que ustedes se niegan a conocer de lo que es obligatorio. Le agradezco a usted pues su atención aquí para un día con Ángel en Excel, Señor TV, en este primer día del segundo tercio del gobierno del licenciado Peña Nieto. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias por ver el video